Buenas tardes compañeros, como saben, nos convoque a una pequeña capacitación. Los ingenieros Edson y Yosimar, pasen adelante por favor. Buenas tardes, con comisiones. Los ingenieros nos van a enseñar las precauciones en cuanto al fuego, ya que ven que estamos en el hotel y que tenemos a los de cocina y a los del área de evacuaciones, yo de las áreas de las puertas con los huéspedes del hotel. Entonces, por eso es de que están vestidos así. Entonces, les dejo el tiempo en jueves y yo me voy a unir a la capacitación también. O sea que voy a ponerse en el cuadro. Buenas tardes. Entonces, en este momento vamos a proceder a realizar la capacitación o inducción sobre lo que es la prevención del fuego, por si hay un incendio dentro de nuestras instalaciones. Pues lo primero que vamos a hacer es, no sé si alguien ha estado en un incendio algún día. Voy a mover esta cita. ¿Nadie ha estado? Pues déjenme decirles que es bastante desagradable saber que no hay por dónde, cómo apagar el fuego, no hay, no sé si existen las herramientas para poder realizarlo. Pero en este caso, nuestro hotel está bien almacenado con este tipo de objetos para que podamos realizar lo que se tiene que proponer, ¿verdad? Entonces, primero que nada, les vamos a enseñar los implementos que deben de tener, ¿verdad? Estos van a estar en cualquier parte donde ustedes se encuentren. Sería el casco, el tapabocas por cualquier cosa, y el tapo oído, ¿verdad? El tapón de oídos. Entonces, voy a empezar la capacitación enseñándoles cuáles son los tipos de fuego. Existen muchos, ¿verdad? Pero los que nosotros necesitamos aprender en este momento son tres. El tipo A, el tipo D y el tipo K, por el tipo de negocio que se da dentro de nosotros, ¿verdad? En este caso, el hotel. El fuego clase A es el que todos conocemos ya, ¿verdad? Gasolina, que se produce por gasolina, por madera, por papel, por madera, que es el que más se da en nuestro caso, ¿verdad? El fuego clase D, eso involucra a los metales, al helio, al sodio y al potasio. En cuanto al fuego clase K, se involucra a las comidas, ¿verdad? Los aceites y las grasas vegetales y animales, que es lo que más se da en nuestro hotel por ser una institución donde se producen los alimentos, ¿verdad? Entonces, les voy a dar los tips para poder usar el extinguidor. Les voy a enseñar unas fotos donde pueden ustedes observar que lo primero que se hace es quitarle el tapón que tiene por acá. Se lo quitamos y ese es el seguro. Entonces, luego vemos y la dirección donde vamos a lanzar el polvo químico, se llama, perdón, que no se los había mencionado, es en dirección a donde está el fuego, ¿verdad? Acá están los tipos de extinguidores. En este caso es uno pequeño por el área en la que estamos, ¿verdad? Y aquí es cómo podemos apagar el fuego. Si gusta, Sara, le voy a enseñar cómo poder apagar un incendio. Permiso, para aquí se lo veamos. Usted lo toma de esta manera. El fuego va a dar cuenta que está aquí. Entonces, usted no le va a apuntar a las llamas, sino que le va a apuntar hacia abajo. Entonces, tiene que el polvo químico. Ahí está. Sería en dirección hacia donde está el fuego, ¿verdad? No vayan a cometer el error de poder ponerlo para arriba, porque no lo va a apagar. Primero se les va a acabar el polvo químico que tienen antes de que ustedes puedan apagar el fuego. Entonces, yo creo que estos son los tips más importantes que se tienen para poder apagar un incendio. Espero haya servido de algo. Voy a dejar a mi compañero ingeniero Yosimar para que pueda enseñarles una capacitación sobre las rutas de evacuación que existen en nuestro hotel. Entonces, ingeniero, le invito. ¿Qué es eso? Permiso, compañeros. Entonces, como lo mencionaba el ingeniero que está presente, entonces, mi nombre es Yosimar Águila, ¿verdad? Estoy para servirles. Y yo les voy a impartir la capacitación sobre las salidas de emergencia. Nosotros tenemos que tener en claro, ¿verdad? cuáles son nuestras salidas de emergencia, porque cualquier puerta no lo puede ser, sino que voy a pasar aquí unos volantes para ver cuáles son los diferentes tipos de salidas de emergencia que contamos acá en el hotel, ¿verdad? No sé si gusta pasar con el interior. Entonces... Esta es para la barra de abrir. Esta sería la emergencia para el sal, para abrir, para empujar. Aquí les voy a poner enfrente las salidas de emergencia, para que ustedes sepan cómo. Bueno, entonces, en la primera está señalizada porque va en dirección recta, ¿verdad? La segunda es cuando hay escaleras. Entonces, para que nosotros tengamos bien claro, ¿verdad? La salida de emergencia se tiene que deslizar hacia la izquierda, hasta la izquierda, perdón. Entonces, es una puerta corrediza, ¿verdad? Solo la corremos y entonces ya podemos salir. La otra es una barra de las ventanas, ¿verdad? Es una barra que contiene las ventanas, entonces solo la empujamos, cae con todo y ventana. Se quebran los billones, no hay ningún problema, porque es igual que los carros, ¿verdad? Se quebran la ventana, quedan unos pedacitos, no lo cortan aún. La salida de emergencia, empujar y abrir es casi igual, solamente que tiene un empaque en toda la ventana. Se empuja y cae, ¿verdad? Entonces, tenemos esas, son cinco, ¿verdad? Diferentes. Entonces, en este momento les voy a decir cuáles son los beneficios para cada uno de ustedes, ¿verdad? Sí, ingeniero, solo una observación. Se me olvidaba comentarles que los extinguidores y en las rutas de evacuación, pues, como usted dice, las ventanas y los depósitos donde se encuentran los extinguidores van a tener un tipo de hierro para poder quebrarlos, para que no se les complique a ustedes el hecho de poder hacerlo. Entonces, esperamos que haya servido la capacitación de algo y esperamos que lo tomen en cuenta y que lo puedan hacer en su trabajo, ¿verdad? Muchas gracias. Les agradecemos por su tiempo, ¿verdad? Y bueno, vamos a proceder, ¿verdad? Sí, muchas gracias. 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 Gracias, ya podemos salir. Gracias. ¿Usted le ayuda allí, ingeniero? ¿No le haces eso? Bueno, salió a sus. Gracias.